localizan los cuerpos de dos hombres dentro de un ropero abandonado en calles del centro histórico de Guadalajara. El hallazgo se dio en el cruce de las calles Garibaldi y Avenida 8 de Julio. Los vecinos reportaron al 911 que en el sitio había un bulto extraño dentro de un ropero viejo, roto y abandonado en el punto. Al llegar al punto, los patrulleros encontraron un ropero de color café y en el interior dos hombres sin vida y envueltos en cobijas negras con figuras de caricaturas. Los dos estaban amarrados un lazo de tendedero en color azul. Por las condiciones en las que se encontraba, los oficiales no pudieron identificar mayores características de las víctimas. Los cuerpos fueron llevados al servicio médico forense en donde deberán ser entregados a sus familiares.